El día de hoy vamos a jugar Party Animals, un juego donde tendremos que pelear contra otros animales Pero tendremos poderes increíbles como volvernos invisibles o tener super fuerza ¿Conseguiremos ganar? Y por aquí ya tenemos los poderes que vamos a elegir para esta ronda Desactivador de bombas, comer en exceso o enlace de alma Tú y tu equipo tenéis menos probabilidades de ser noqueados Pero todos los compañeros serán noqueados simultáneamente Pues me lo voy a poner Alex, tú y yo vamos a estar conectados, ¿te parece? Yo me he puesto golpe helado Ok, Alex puede congelar con sus golpes y yo estoy conectado a él Y el mapa que vamos a probar también es nuevo La cinta transportadora Cuidadito, eh, que aquí todos los animales tienen un poder diferente A mí no me tocaron algunos chetados Me tocaron como más de utilidad, más de equipo Pero yo confío en mi compañero y por eso lo he elegido Vamos a elegir a nuestro personaje por la partidita Y tenemos desde un cocodrilo, una nutria, un gatito El cocodrilo reguetonero Pero yo amigos ya tengo mi favorito O sea, tiene que ser sí o sí el rey perrito Todo listo con el rey perrito Cinco segundos y va a empezar La fiesta de los furros La pelea de furros completamente Tres, dos, uno Ok, Alex, mucho cuidado Que si te noquean a ti, me van a noquear a mí Oh, lo noqueé Toma, ¿qué golpe le metí a este que está en llamas? ¡Y para afuera! Ay, casi lo tiro a la cinta que está al otro lado Esta es una bomba Pero no Oh, está prendida Mira, mira La voy a aventar La voy a aventar ¡Noquean! ¡Ah, cuidado! ¡La bomba! ¡Uf! Esa bomba explotó muy bien Reventé a muchos, eh ¿Dónde estás, compañero, Alex? Me han noqueado de un golpe ¿Te noquearon? Oye, pero a mí no me noquearon, eh El azul este que está todo chetado Cuidado ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy! ¡No! ¡Párate! ¡Ah, eh! ¡Se cayó conmigo ese perro! ¿Qué le pasa al perrito? ¿Ves ese cochecito del medio? ¿Y ese coche que hace ahí? La próxima vez lo cogimos Ya quedan bien poquitos, eh Queda ese azulito Contra un perrito ahí Que va a tirar Oh, tiró la bomba muy mal Mira, yo voy a tirar una bomba ahí al medio Y a ver si es que explota No, se fue a la cinta mi bola Tremendos golpes que mete ¡Se caes, se caes! ¡Oh, se va a caer el otro! ¡Se cae el otro, se cae el otro, se cae el otro! ¡Se cae el otro, se cae! ¡No! No me lo creo Ganaron estos Ok Encuentra puntos Y son puntos Ok, esto va por puntos Oh, nuevos poderes Puñetazo serio Los golpes tienen una oportunidad de ser golpe crítico Golpe eléctrico Las armas de una mano están electrificadas Oh, no me ves Se vuelve invisible después de estar quieto Yo quiero esto Voy a ser invisible Alex Prepárate Yo voy a ponerme puños gravitacionales ¿Cómo? ¿Qué hacen tus puños? Que si estoy cargado Met un super puño que te manda la chucha Oh my god Y toca el mapa del submarino Mira, mira Aquí me puede ir muy bien el ser invisible Porque nada más me alejo de la pelea Y la gente no va a saber que yo estoy ahí ¡Segunda ronda! ¡Esto empieza! Y yo ¡Me voy, amigos! ¡Ah! Cuidado Me voy, me voy, me voy No quiero pelear No me meto con ustedes Ustedes no se meten conmigo En teoría Si me quedo quieto Me hago... ¡Oh! ¿Esto es que estoy invisible? Bueno, no lo sé Está emanando de mí como... ¡Ah! ¡No! Ahí está Soy invisible, amigos Hay unos nunchakus Electrizados Oh my god Voy para allá Creo que sí Esta es la invisibilidad Y ahora Ese pana de ahí no sabe Que yo estoy aquí Y... ¡Ay! Casi lo noqué, güey ¡Toma! ¡Oh! ¡Lo aventé! ¡Lo... Se le va a cerrar! ¡Oh! ¿Qué? ¡Lo acabo de meter a donde estaba el cohete! ¡Lo maté! ¡Lo mandó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué suerte tengo! ¡Esa ha sido una de las peores muertes que he visto en este juego! ¡Lo mandé al cohete y se quemó! ¿Dónde estás tú, amigo Alex? ¡En el cohete! ¡Oye, amor! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡A la chucha! ¡Hostia! Salió volando Cuidado Cuidado Me han tirado el cohete Cuidado 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 ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Me ahogo! ¡No me lo creo! ¡Me estoy ahogando! ¡Me ahogué! ¡No tenía estamina! ¡Y vuelven a ganar esos! ¡Han ganado los mismos! ¿Cómo es posible que ganen? ¡Son unos tryhards! ¡Necesitamos mejores poderes! Me acaban de dar de nuevo el poder enlace del alma Pero es que no lo quiero Tú y tus compañeros son mucho menos propensos a noqueos No, ya lo tengo No me sirve mejorarlo más Sobrecarga Comienzas la ronda con estamina máxima ¡Oh! ¡Fortalece la patada! Ok, yo quiero meter patadas muy fuertes Vamos con esa Mi patada ahora es aún más poderosa ¿Tú qué te elegiste, Alex? Yo sigo mejorando mi super puño ¡Of! Alex se mete un puño y bye bye Y el mapa que nos toca es el puente viejo Cuidadito aquí, ¿eh? Mis patadas van a doler mucho ¡Ronda 3! ¡Pelense, furros! ¡Toma! ¡Patada voladora! Mis patadas ahora en teoría ¡Duelen! ¡Oh! ¡Lo noqueé! ¡Dios! ¡Qué patada le metí! ¡Oh! ¡Lo noqueé! ¡Ah! ¡Alex! Perdón, perdón, perdón Tú eres amigo Perdóname, me motivo Es que... ¡Oh! ¡Qué golpe le metiste! ¿Y tú? ¡Oh! Le quiero dar a este que está rojo ¿Amigo? ¡Cuidado! ¡Una bomba! ¡No! ¡La bomba! ¡La bomba va a explotar! ¡Ah! ¡Qué mala suerte tengo! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! Justo la bomba que estaba mal Puesta Me alcanza a dar por nada Pero Al menos Alex Todavía sigue en partida Y Alex tiene puños No queda ningún naranja Al menos No, Alex tiene puños muy cargados Tú puedes Confío en ti Voy a tirar una bomba Aquí al centro Espero no te caiga Esa es mi bomba Esa de ahí que cayó A ver si alguien se la come ¡Yo! ¡No! ¡Uf! Casi te mato Alex ¡No! ¡No! ¡Te tiran! ¡No! ¡Oh! ¡Te salvas! Vamos a cambiar la cámara Aquí, aquí Alex es el que está ahí al medio El que tiene una calabaza en la cabeza Está usando una calabaza de casco Es una naranja ¡Tiren al verde! ¡Tiren al verde! ¿Por qué nadie lo tira? Al pan de los dos Al pan de los dos Voy a tirar un banano ¡Oh! ¡Se cayeron! ¡Eres tú contra el tiburón! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Empújalo! ¡Pégale! ¡Ah! ¡No! ¡Está nada! ¡Está nada! ¡No! Alex ¡Párate! ¡Párate Alex! ¡No te puede vencer un tiburón! ¡Tú eres un gato! ¡Los gatos se devoran tiburones de desayuno! ¿Qué somos? ¡Leones o huevones! ¡Tú puedes! ¡Voy a aventar un pescado ahí! ¡Uy! ¡Casi te pega! ¡Oh! ¡Sálvate! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Agárrate! ¡Agárrate ahí! ¡No puedes subir! ¡No puedes subir! ¡Espérate! ¡No hagas nada tonto Alex! ¡Oh no! ¡Se está agarrando! ¡Alex! ¡Alex! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Ya lo vamos! ¡No me lo creo! ¡Sí! ¡Yo no moriré! ¡Ese es el Alex! Nos acaba de salvar Y nos dieron 150 puntos Con los cuales ya estamos empatados Con el otro equipo Nuevos poderes Berserker Enloqueces durante un minuto Maestro de armas de dos manos Al inicio estás con un arma Y asesino El poder de ataque aumenta Cuando se está invisible La duración de la invisibilidad Se reduce No pues yo quiero asesino Yo me puedo hacer invisible Cuando quiera Y cuando salga de eso Voy a meter golpes más fuertes Ok Yo me pondré en la armadura Del puerco spin Ponte en la armadura Y nos toca ahora Ir Al mapa de hielo A probar nuestros nuevos poderes ¡Vamos a ser unos asesinos! ¡Me voy a hacer invisible! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Dinosaurio! ¡Déjame en paz! No me tengo que mover No me tengo que mover Me hago invisible 3, 2, 1 Ok Soy invisible Nadie sabe que estoy aquí Y ahora vamos a esperar A que alguien se acerque Alguien Acérquese Por favor ¡Cuidado Alex! Te van a pe... ¡Oh! ¡Qué golpe les metió! Toma Ahí casi le pego Amigo ¡Ah no me caí! ¿Quieres ver mi nueva habilidad? ¿Quieres ver mi nueva habilidad? Espera Espera Sube Sube Oh my god Oh my god A ver tu habilidad Te estoy viendo Aunque creo que parece Que me quieren golpear ¡Ay! ¡Ay no! Me noquearon Ayuda Perrito caído Perrito ninja asesino caído ¿Sabes qué voy a hacer? Yo me voy Chao Chao Hasta la próxima Pero trepa Pero trepa Pero por qué no trepa Pero por qué no trepa Esta cosa ¿Cómo es posible Que ese tiburón Me ganara? Dios Soy malísimo En el party animals Y lo peor es que el tiburón Me siguió Y se va a morir solo Por tonto Ni siquiera puede subir Míralo Míralo Se va a morir solito Ya ni siquiera Lo veo en el mapa Ya se murió Por seguirme Pero queda ¿Es solo? Oh mira Aquí les voy a dar Toma Noquea al dinosaurio Eres tú contra ese Oh Vamos Utiliza tu poder De armadura De puerco spin Oh Que golpe le metió Ganamos Después de ese golpe Ganamos Tenemos Ganamos No me lo creo Ganamos Dios mío El verdadero protagonista Es Alex De verdad 200 puntos Por ganar Me está cargando Tenemos en cabeza Es que me está cargando Yo no estoy haciendo nada Al comenzar cada ronda Parece una espinaca Comer en exceso La comida me da más efecto O Vengar El poder de ataque Aumenta después de que Un compañero de equipo Se ha eliminado Esta me gusta Porque si yo me muero Tú estás más poderoso O si tú te mueres Yo ahora soy más poderoso Uh Vamos Chuy Por favor En esta ronda Tienes que llegar hasta el final Oh Toma Lo noqueé Y ahora tú Te vienes conmigo Ay casi lo aviento Voy a tirar mis patadas No recordaba que mis patadas Eran poderosas Patada Uy casi Patada Oh Lo noqueé Lo noqueé Lo noqueé Lo noqueé Para afuera Toma Tira ese gatito Y ¿Quién quiere una patada? ¿Quién quiere? Oh Giren la palanca La palanca La palanca La tengo La palanca Que nos vamos Nos empuja el aire Se noquearon Yo quiero noquear No ¿Qué? El tiburón me noqueó Se acabó el aire Se acabó el aire Toma Noquea al dinosaurio Con mi patada Y te vas para afuera Hermano Para afuera Dije Ay me noquearon también No El tiburón Deja mi compa Sí No me noquearon otra vez No Uh Pero no me caigo Tranquilos 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 Sigo aquí bien Sigo aquí bien No me ven Pero yo sigo aquí Ah Casi me caigo Sube Chuy El lanzado a uno El lanzado a uno Sube No me lo creo No sube esta cosa Ah Es una cochinada No sube Confiamos en Alex De nuevo Alex contra el tiburón Alex versus tiburoncín Tiburoncín Tira una sardina Uy Eso casi me da Sí ya sé Vas a ponerlo conmigo Perdón Perdón Es que te tenemos que nerfear De alguna manera Estás muy poderoso Mételo un golpe De esos que tú sabes Un golpe que lo deje tonto Oh no Tú puedes gatito Cuidado Cuidado Te quiere golpear ese pana Oh Jala 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 eso Jala eso Jala eso Ganamos Ganamos Se partió Se fue primero Bien No Alex se merece de verdad Un like Nos está carriando Horriblemente Y con eso Llegamos A la sexta ronda De poderes Super no me ves Te vuelves invisible Durante un periodo más largo Un super enlace O una super patada Uff No sé que quiero Ser invisible Una patada Una patada Es que ser invisible No me está sirviendo mucho La verdad Porque ni siquiera Con ese poder Hemos podido llegar Hasta el final Y El mapa Que nos toca Para esta ronda Es también Nuevo mapa Castillovania Está muy oscuro Lo bueno de este mapa Es que está oscuras Entonces Si yo me quedo quieto Nadie me va a ver Amigos Nadie va a saber Que estoy aquí Bueno si se me quita el poder Igual Ahí está Estoy invisible Ey ey Quita esa lámpara De aquí Ey Pégale ese tiburón De ahí Yo no estoy Amigos Yo No existo Ok Ustedes Pelense Yo Oh my god Me quieren pegar Pero desaparezco Y ahora ¡Sas! Que les pego a todos Y me voy para este lado Donde no hay personas Y me hago invisible Mira 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 Así la gente No va a tener ni idea Nos vamos a ir ocultando En cada lado Bien 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 Mucho cuidado Hola Alex ¿Cómo estás? Ah ese eres tú Iba a pegarte Si ese soy yo Cuidado eh Que veo que te quieren pegar Hostia Le dieron eh Yo soy invisible Yo no estoy aquí Este tiburón me ha dado Este tiburón me vio Me vio me vio Voy a tirarlo Voy a tirarlo No pero Déjamelo Yo le voy a tirar tú Tipo azul Toma Voy a meter una patada voladora Voy a meter Uy Espera Mi estamina Mi estamina Patada voladora No te pegué Alex Me diste a mi Te quité el casco Perdóname Me quité el casco Se tiró el gorila Te quité lo que te hacía tryhard Mira me quedo aquí Me quitaste Soy invisible Se cae el castillo Se cae el castillo Como que se Ah si es cierto Se está derrumbando Lo mandé a la chucha Que golpe le metí Y me hago invisible Uy no No me hago invisible Me avientan Lo mandé a la chucha Que buena Que buena Somos nosotros contra este Nos contra uno Tenemos que ganar nuestra partida Déjame hago invisible Déjame me hago un poquito invisible Activo mis habilidades de asesino Y Toma Toma dije Bien Lo golpeé Lo golpeé No Alex Tranquilo Ya lo tenía Lánzalo Cuidado Foto 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 No Déjenme estar en la foto Párate Párate No Salió el otro perro Ese no soy yo Vamos a jugar otra partida más Quiero seguir probando los poderes Ok Nuevos poderes por aquí Puño de la suerte Los puñetazos tienen una oportunidad de ser críticos Agarrar un animal Produce descarga eléctrica O al inicio de cada ronda Empiezas con un arma Ay Yo creo que Prefiero el arma Estaría bueno electrificar Pero Prefiero el arma Nos va a dar mucha ventaja al inicio de la partida Bien Me tocó este armita Tengo Toma Adiós Tú te vas para el agua Y Tú también Para el agua Tú También Todos para el agua También tú Alex Aunque seas mi amigo Ah el cohete Cuidado Cuidado Ey ¿Por qué me pegas Alex? Quieto Yo no he sido Yo no he sido ¿Cómo? Es otro Hay dos Alex No me lo creo Hay otra persona que tiene tu poder De infiltrarte Hay dos Alex Que es el verdadero ¿Tú traes la bomba? La bomba sí Oh Le diste Le diste Le diste Este es el falso Oh Sale volando No Oh my god Sube Sube Chuy Sube Ya no puedo confiar en nadie Hasta mis propios aliados son malos Mira Mi aliado me quiere pegar Alex Tengo que pegarte ¿Tú cuál eres? El que está abajo Tú eres el estafador Yo soy el que está arriba Ah Cuidado Cuidado No El que está abajo No Salí volando Salí volando Es decir El que estaba antes Yo soy el que está en el agua ahorita Soy el Chuy que está en el agua Oh Me tumbaron No 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 Perrito al agua Nada perro No Me voy Me ahogo Tú Tú que Alex eres ¿Ya estás adentro del barco? ¿O estás subiendo? Ah ok Alex es el que está al izquierdo Ok El que está allá atrás El que no está sentado en el barco Oh Se le quitó el poder Se le quitó el poder Lo noquearon Let's go Soy el único que está peleando Tú puedes Tú puedes Es que los dos son del mismo equipo Los dos son amarillos Llegaron al final ellos Naranjas contra amarillos No No Te mandaron al agua Me caí solo No Bueno No importa Ya sabemos que nosotros somos Tryhards Ok Ganó Crissy Y el otro perrito Es que tienen el poder ese del impostor Te confunde demasiado Uhhh Nuevos poderes Cabeza de hierro Fortalece tu cabezazo Las armas de una mano están electrificadas Y Maestro de dos armas supremo Uff Es que no me agradan las dos de aquí ¿Por qué? A mí me ha tocado Doble salto Voy a agarrar la super mejora De lo que ya tengo Me van a tocar ahora Aún mejores armas de dos manos Y el mapita Gira, gira, gira Nos vamos a enfrentar En un avión Corre Eh, me tocó el mismo arma De la otra partida Toma A la chucha Toma 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 A la chucha Alex Alex Ese eras tú No, a mí Del primer golpe me han matado ya Ok, entonces me tumbó El Alex impostor No duré nada No, estamos siendo mancos Uy Ese pollo voló Ok, ganó Ganó el Alex falso Oh, ganó el otro equipo Ganó el mismo equipo Oh my god Nos quieren papear, eh Cuidado Uh, bien Más poderes Postura estable Menos probable De ser lanzado hacia atrás Puñetazo serio Los golpes fuertes Tienen la oportunidad De ser un golpe crítico Y Cada ronda empieza Con un arma A distancia Bueno, no No me sirve Yo me voy a poner El puñetazo serio Porque además Ya tengo un arma De dos manos Entonces la pistola No me sirve de nada Volvemos Al mapa de la cinta Y mira, ya tengo una sartén Para gol Toma Para golpear a todos Alex, ¿eres el que está aquí? Espero que sí Ya estoy el que Toma Ah, ese sí eras tú Perdón Perdón Corre Sube Sube Brinca Perdón, Alex ¿Qué oí, mano? No Maté a mi compañero Se cayó mi compañero ¿Cómo puedo? Oh, aquí está el Alex Impostor Toma, Alex Impostor Muérete, Alex Impostor Tú no eres mi compañero Tú no eres mi pana Tú no eres mi esquivirí Toma Bien Lo tumbé Lo tumbé Ya no hay más Alex Lo he tumbado Uf Y estos de aquí Estos de aquí ¿Qué hacen aquí? Para afuera Tengo una sartén Oh, ese perrito se cae Perrito a la plancha Y tú También Tú ven aquí Toma A la tomar Oh Bien Se le esquivo Oh Sigues tú, amigo Toma Suéltalo 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 No No lo tumbé Ay, no lo tumbé No lo tumbé Y he quitado mi sartén Ahora tenemos que golpear A este No Me tumbó Me tumbó El pato El pato El pato El pato El pato Me salvo Soy Tryhard Oh my god Uf Me he salvado Por nada Cuidado Que me quiera aventar La bombita Que me quiera aventar La bombita Ay, casi le doy Toma Qué buena Sí, sí No Ay, no le di Uf Ese pato Es difícil de matar Cuidado con ese pato Cuidado con el pato Uf Un arma Un arma, amigos La tengo La tengo La tengo Y está cargada Se ha caído Uy Sí Ah Ese cartucho Sí le había dado Pero ese cartucho Sí le dio Oh my god Oh my god Creo que va a morir Amigos Esta cinta Es la que no se está moviendo Corre 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 No le doy No le doy No le doy Con esta arma Corre 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 Ya no hay a dónde correr Se hay a dónde correr Se hay a dónde correr No No Me ganó En serio Me va a ganar de esta forma Ni siquiera peleó Eso es lo peor Se quedó ahí en la cinta corriendo Me ignoró Y son los mismos Más poderes Super golpe serio Mercurio O ser invisible No Yo quiero mercurio Aumenta mi velocidad De carrera Vale Cuando corro Soy más rápido Así no me van a poder ganar De nuevo En el mapa De las cintitas Vamos Tengo otra Eh Quieto No No Pato Oh my god Dios mío Cuánto odio Me tiene ese pato Por favor Alguien párelo No No duré ni tres segundos Que fue esta partida No El pollo ¿Qué onda con ese pollo? Pato Es un trijer Ya volvimos Nos están papeando Tienen todos los puntos ellos Ok Nos quedan aún dos rondas Esto se puede remontar Pero tenemos que ganarlo Escalas más rápido como Tarzán Una patada más poderosa O Recibe un boomerang Cada diez segundos Pues me parece buena La del boomerang La voy a agarrar Estamos en la jungla Con una paletota Mira Primero El pollo este Primero El pollo está noqueado ¿Eres tú? Bien No No Yo estoy parado Yo estoy parado Aquí Empuja Empuja a este Si puedes Alex A este Me han noqueado ¿Me estás cogiendo tú? No No soy yo ese Tú eres el de la paleta Creo que maté Creo que lo maté Lo golpeé Sí Maté Maté al pato Lo maté de puros golpes A ese pobre pato No me ataques Soy el de los nunchakus Ok Yo soy este Bien Bien Que se caiga Que se caiga el perrito Necesito tirar a este perrito Muérete perrito Lo mandé a volar Bien Bien Ah Este perrito sigue vivo Déjame a mí Una bomba Una bomba Bien Ya está ¿Ganamos? Soy yo Oh Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Corre No No me lo No conseguí No conseguí Un boomerang Para algo me los dan Lo bloqueo Sí Peoma Oh Ya está Ya está No me lo creo Hemos ganado Al fin Se viene la remontada Let's go 250 puntos Todo se va a decidir En la última partida Si ganamos Remontamos Hasta el final Tres poderes más Blue Bull Aumenta el máximo de estamina Más golpes críticos O camuflaje Oh Invisibilidad Oh Pero esto es después de que me tumben No, no Yo quiero mi estamina Porque además Yo corro más rápido Y eso me va a servir Rápido Más rápido Es igual a super veloz Y con eso Vamos a ganar la última partida Se viene la remontada épica Volvemos al castillo Para la última ronda ¿Dónde está el pato? Me ha mandado No Me dio un Alex Uno me mandó a volar Ya me han sacado Ya te sacaron Oh, no me lo creo Mi pobre pana Pero agárrala bien Por favor No Me tumba Sí El pato No, se ha levantado El pato se levantó Oh Se muere Se muere Se muere Se muere La bomba es la mía Le mató a tu cara No Casi le doy Boomerang Boomerang Te necesito para algo Ay, casi me Ay, me pegó el boomerang A mí mismo No 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 me avientes No Me rehúso Me rehúso a ser aventado Necesito la raqueta Bien Toma Y tú también Toma Has noqueado a dos Toma 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 Los voy a matar Los voy a matar Los voy a matar a todos Los estoy noqueando Estoy loco No Me noquearon No Pero tranquilos No me empujan No me empujan O tal vez sí No Me tumbó el pato Maldito pato No Los tipos se quedaron Viendo los otros No me lo creo Va a ganar el pato Va a ganar el pato Porque nadie lo empujó Míralo Míralo Va a ganar Va a ganar Que es lo peor de todo No Hemos perdido al final En la última ronda No Amigos Esto es muy triste Quedamos En segundo lugar Una F Por nosotros En los comentarios El Team Furro No pudo ganar Nos vemos en el siguiente video Adiós Mira Al menos quiero salir Para la foto Ahí está La foto para el recuerdo Yo y Alex Fotito Bien